hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loca por los cupones y esta vez traemos un plan de oferta que dará inicio el día domingo 11 de junio y estará terminando el día sábado 17 de junio así que tendremos una semana larga de ofertas para poder aprovechar si es nueva por acá también le hago la invitación que se suscriba es totalmente gratis que active la campanita notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado dicho todo esto damos inicio con este plan de ofertas y la primera oferta que le estaré compartiendo en los productos de el doff estos estarán en una promoción que dice compra uno el segundo al 50 por ciento de descuento y comprado recibe cuatro dólares en esta promoción participan también los tigris así que hay mucho cuidado con esta oferta uno lo vamos a estar pagando a 9 dólares con 99 centavos esos son los precios que maneja mi tienda posiblemente en su tienda estén más económicos y el segundo lo muestra pagando el 50 por ciento de descuento a 4 dólares con 99 centavos en los dos me da un total a pagar de 14 dólares con 98 centavos vamos a estar utilizando cupones manufactureros que son de 3 dólares para cada uno de ellos así que vamos a descontar 6 dólares en cupones manufactureros bajaría nuestra compra a 8 dólares con 98 centavos nos van a estar dando 4 dólares en extra quedando los dos productos por cuatro dólares con 98 centavos y lo dividimos entre dos nos van a estar quedando por dos dólares con 49 centavos cada uno de ellos siguiente oferta será en los productos de scott esta es una promoción que dice gasta 30 recibe 10 dólares en hecho en esta promoción entran varios productos así que aquí va a tener elección para poder elegir detergente papel de baño o ya sean champús también entran en esta promoción así que ahí pues a revisar nada más nuestro circular y qué oferta decidimos elegir aquí la matemática y la oferta que les traigo es agarrando un papel escote baño puede elegir también entre servilletas pero lo que yo les voy a dar es papel de baño y combinado con pampers estos pañales también son parte de la misma oferta gasta 30 recibe 10 dólares en extra para acá la matemática nos quedaría de la siguiente manera dos pañales pamper que estarán a presión especial de 10 dólares con 99 centavos y un papel escot que estará con presión especial de 9 dólares con 99 centavos aquí nos da un total a pagar de 31 dólares con 97 centavos esta oferta 100% digital porque vamos a tener un cupón de un dólar que se nos anuncia en el circular para el papel escot y de igual manera tendremos un cupón de 3 dólares de descuento en dos bolsas de pañales pampers este cupón será digital así que aquí tendremos 4 dólares de descuento descontando los cupones manufactureros nos tocaría pagar 27 dólares con 97 centavos vamos a recibir 10 dólares en extra va quedando nuestra compra final por 17 dólares con 97 centavos pero la cosa no terminará aquí ya que la aplicación de ivota nos tiene un buenísimo reembolso que es de 1.50 para cada bolsa de pañales quedando nuestra compra final por 14 dólares con 97 centavos si lo dividimos entre tres productos estos nos estarían quedando por cuatro dólares con 99 centavos cada uno de ellos que es súper buenísimo precio ya que estamos llevando productos de pañales y papel de baño recuerde si tiene cupones personalizados pues aquí es momento de aprovechar y continuamos con la siguiente oferta y será en los productos de carne y fructis estos estarán en una promoción de compra 2 recibe 3 dólares en extra porque aparte se nos anuncia que tendremos cupón digital de 3 dólares en dos productos así que esta oferta también será 100% digital acá vamos a estar agarrando estos que están con el precio de 4 dólares con 59 centavos en mi tienda posiblemente en la suya estén más económicos aquí por los dos me da un total a pagar de 9 dólares con 18 centavos vamos a estar descontando un cupón manufacturero que tendremos como digital baja nuestro total a 6 dólares con 18 centavos no van a estar regresando 3 dólares en extra pues quedando nuestros dos productos por 3 dólares con 18 centavos si lo dividimos entre dos estos nos estarían quedando por un dólar con 59 centavos cada uno de ellos siguiente oferta será en los productos de host blend este es una oferta totalmente diferente a los de los carníos fructis y vamos a estar agarrando estos que estarán con el precio de 5 dólares con 29 centavos por dos nos da un total a pagar de 10 dólares con 58 centavos para ellos también se nos anuncia que tendremos cupón digital de 3 dólares en dos productos y también es una oferta que dice compra 2 recibe 3 dólares en extra acá vamos a estar descontando nuestros 3 dólares en cupones manufacturero digital pagaríamos 7 dólares con 58 centavos vamos a estar recibiendo 3 dólares en extra por comprar 2 golf blend quedando nuestra compra final por 4 dólares con 58 centavos si lo dividimos entre 2 esto nos estarían quedando por 2 dólares con 29 centavos cada uno de ellos un poco alto la compra así pero aquí vamos a estar haciendo una combinación de ofertas si es que usted llega a tener este cupón que dice 3 de descuento en la compra de 15 en productos de carníos aquí en los cuatro productos me da un total a pagar de 19 dólares con 76 centavos vamos a estar descontando nuestro cupón de 3 en 15 nuestro cupón personalizado vamos a estar descontando dos cupones manufacturero digitales 3 en 2 para carníos fructis y 3 en 2 para golf blend me da un total a pagar de 10 dólares con 76 centavos vamos a estar recibiendo 3 dólares en extra por dos productos de carne y 3 dólares en extra por los productos de carne y fructis quedando nuestra compra final por 4 dólares con 76 centavos y lo dividimos para cuatro productos esto nos estarían quedando por un dólar con 19 centavos cada uno de ellos y continuamos con la siguiente promoción y esta vez será en los productos de el chía esto estará en una promoción que dice compra uno el segundo al 50 por ciento de descuento así que aquí los más económicos son estas cremas que son unas cremas gelatinas para el cabello acá con el precio de 9.99 una la vamos a estar pagando a 9.99 y la segunda a 4 dólares con 99 centavos en las dos nos da un total a pagar de 14 dólares con 98 centavos para estos productos se nos anuncia que tendremos un cupón digital de 6 dólares de descuento en la compra de dos aparte si usted tiene cupones personalizados como el de 3 en 10 para productos de cuidado de cabello o ya sea para cosméticos lo puede agregar en esta compra la la compra final quedaría por 5 dólares con 98 centavos me van a estar regresando 4 dólares en extra por quedando nuestros dos productos por un dólar con 98 centavos si lo dividimos entre dos estos nos estarán quedando por 99 centavos cada una de ellas siguiente oferta que estaremos realizando en los productos de conyer acá se nos anuncia que estarán en especial y en una oferta de gasta 25 recibe 10 dólares en extra acá hay muchos productos que van a entrar en esta promoción y esta oferta va a ser como nada más una idea pero vamos a estar pendientes muy pendientes de lo que se nos presente el día domingo así que acá les traigo la idea de compra con este producto que es una plancha con el precio de 27 79 en mi tienda posiblemente en la suya esté más económica acá vamos a estar pagando 27 dólares con 79 centavos nos van a estar regresando 10 dólares en extra por quedando nuestra compra final por 17 dólares con 79 centavos eso es lo que nos estaría quedando pero como este producto está a precio regular o estará a precio regular acá fácilmente ustedes pueden utilizar porcentaje así que aquí si acaso tuviesen un 40% lo pueden utilizar en esta compra vamos a estar le quitando el 40% nos quedaría por 16 dólares con 67 centavos nos van a estar regresando 10 dólares en extra back quedando nuestra compra final por 6 dólares con 67 centavos que no está nada mal si usted la necesita y quiere este producto pues es buena idea comprarlo con un porcentaje y bueno hemos llegado hasta el final de este plan de oferta espero que les sea de mucho agrado que les haya gustado si de es de esa manera pues les agradecería que nos dejaran un comentario y también si es nueva por acá le invito a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos un nuevo contenido se les será notificado recuerde darle like a este videito es totalmente gratis así que mil gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye